¡Buenos días chicas! Es viernes, comenzamos el vlog y son las 11 y cuarto de la mañana. Bueno, que ya he acabado de empezar a grabar el vlog del fin de semana y estaba la batería acabando así. Bueno, pues ya hace rato que me levanté, he desayunado, tengo mis cosas preparadas y he subido al estudio para hacer la miniatura del vídeo que tengo que subir hoy, que por cierto son los favoritos de mayo. Así que yo sé que los favoritos os gustan, así que no os lo perdáis. Y bueno, en principio ese es el objetivo de hoy, subir el vídeo de los viernes, así que me voy a poner a ello. Estar trabajando y tener a alguien mirándote todo el tiempo, mirad qué cara. Es mi príncipe, debe quedar. No quiero más. Miren qué cara. Pues así está todo el rato, mirándome. Unas ojitas ahí, mirándome. Ok. Dame un beso. Dame un besito. Dame unas besitas de fresa. Momento de quererse. Venga. Dame un besito. Uy, uy, uy. Uy, mi niño. Uy, 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 uy. ¿Qué le quiere? ¿Qué le quiere? ¿Qué le quiere, mi niño? Muy bonito. ¿Eh? ¿Qué le da besos? Mi hermano Romero. ¿Está temando el celo? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, mi cuerpino. Ay, mi cuerpino. Esto es un peluche. Mira, mira. Ay, 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 ay. Ay, que me lo como. Y le la es, chicas. Hola, chicas. Hola. Mira, esto es lo mejor del mundo. Darle un abrazo. A remedio es lo más reconfortante del día. ¿A que sí? Dame un abrazo. Dame un abrazo. Esto está calentito. Tan tiernecito. Tan bonito. Mi niño. ¿Qué le quiere a él? ¿Su mamá? ¿Es mi vida? ¿Su madre le quiere? Está quedando dormido. No te quedes dormido. Dame unos abrazos. Unos abrazos. Ay, qué bonito eres. Madre. Ay, qué tiende. Bueno, chicas. Pues son las dos menos cuarto. Y no tengo ni idea de lo que voy a cocinar. Porque tengo un par de restos. Es decir, allí hice un montón de macarrones. Y me sobró como una tapita. Y no quiero tirarlo. Entonces, tengo los macarrones. Tengo también una ensalada de lentejas. Pero también es como un poco... Son como dos tapas de ensalada. Y creo que voy a hacer una pequeña... O sea, una sopita para tomar antes. Y luego, pues, esos dos pequeños restitos para, bueno, pues, para no tirar comida, ¿no? Y nada, me voy a poner porque son las dos menos cuarto. Y a las cuatro y media tengo otra cita médica. Que vais a decir, Nuria, ¿a ti te pasa algo? ¿Por qué? Pero no, realmente es todo rutinario. Ya sabéis que con el tema del aborto y demás, pues, quiero hacerme una citología para ver que todo está bien. Porque, de hecho, está muy mal esto, ¿vale? Pero nunca me he hecho una citología. Entonces, pues, voy hoy a la citología que, en principio, tiene que ir todo bien. Simplemente, bueno, pues, es una revisión que las mujeres tenemos que hacerlos cada cierto tiempo. Y yo todavía no había ido nunca. Así que voy esta tarde a las cuatro y media. Y nada, como siempre, justa de tiempo. Pero yo creo que no soy yo. Somos todas, ¿verdad? Porque es que una, si estuviera tranquilamente tumbada en el sofá, pues, tendría todo el tiempo del mundo. Pero no puede ser. Bueno, chicas, pues, ya tengo planteada el almuerzo. Como veis, aquí he emplatado lo que os comentaba de los restitos. Que es ensalada de lentejas. Que si no la habéis probado ahora para el verano. Está buenísimo porque sigues consumiendo legumbres. Pero en versión fresquito. Y un poquito de macarrones. Con pisto que hice ayer. Y nada, pues, para de primero, lo que he hecho es una sopita de jengibre con arroz. Que es muy calentita y ahora mismo no es que sea lo más apetecible. Pero es lo que hay. Así que, bueno, esperando a que Feme Cantero baje y comemos. Bueno, chicas, ya hemos comido. Estoy lista. Me he arreglado. Me he puesto unos pantalones color militar. Con esta camiseta de hace un par de veranos de primer. Que me encanta. La utilizo muchísimo. Y de hecho se la vi el otro día a Svatt en uno de sus vídeos. Y digo, mira, tenemos la misma camiseta. Y sé que es de primer. Es chulísima. Y bueno, pues, me he hecho un maquillaje así muy sencillo para favorecerme un poco la carita. Y en los labios me he puesto un Cosmi Metal de NYX en el tono naranjita. La verdad es que me apetecía hoy así ir como más jugosa. Y me lo he puesto. Y en las mejillas me he puesto un poquito del iluminador Sten Stick de NYX que también me estaba molando. De hecho quiero hacer un vídeo para enseñaros. Y bueno, no me enrollo más porque me tengo que ir que la cita es a las 4 y media y son las 4 en punto. Y tengo que coger el coche y todo. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, chicas, pues ya estoy en casa. Ya el ratito este de los médicos ha pasado. Y nada, son las 5 y cuarto de la tarde. Y no sé qué plan tenemos para hoy. Creo que Feme Cantero quiere salir a andar. Pero sinceramente no tengo ni un poco de ganas. Mira, promediales. ¿Qué has hecho? Cuéntaselo a las niñas. Cuéntaselo. La madre suya se estuvo limando anoche las uñas. Y se dejó la lima encima de la mesa. Bueno, pues hoy ya no hay lima. No sabemos dónde está. ¿En serio? ¿Tú sabes algo de la lima? Di. ¿Sabes algo de la lima? ¿De la madre tuya? ¿Tu barriga? Dile, no, hay mil pedazos pero no está en mi barriga. ¿Y el Romeo? Di. ¿Qué has hecho con la lima? No. Besos de porno. Besos. Besos no, no, no. Con lengua no. ¿Sabéis qué? Feme Cantero dice que tiene una sorpresa para mí y yo no sé qué es. No, y además no le voy a dar ninguna pista. Ella ya lo sabe. ¿Que ya lo sé? Que tú ya sabes que yo no te doy pistas. Ajá. Bueno, pero casi siempre lo averigua. Bueno, pues nada, averígualo. ¿Y ellos lo pueden saber? Pues no. Bueno, lo sabrán. Cuando me llegue, sí, 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 sí. Hombre, claro, a ver, sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. En su momento, en su momento, ya te digo que por supuesto que lo podrás enseñar. ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cuándo va a ser? Pues tardará un poquito, tardará un poquito. ¿Pero un poquito cuánto? 15 días o así. 15 días o así. Entonces, no viene de China, porque China tarda un mes, por lo menos. Ajá. Yo sé que viene por correo, pero no sé ya de dónde viene. Eso no me lo han dicho. Yo no puedo. Pues estos son 15 días así, ¿eh? No creas que esto quede aquí ahora. Yo creo que sé lo que es. A ver qué. No, porque si es una sorpresa, si lo digo ya, no. Pero yo creo que sé lo que es. Yo digo, 15 días así. Esto nos queda 15 días así. ¿Hace que llegue? Una pichicina. Y yo sé lo que es. No, pero si tú ya sabes lo que es. Hombre, intuyo. Pero no tengo certificado por escrito de que sepa realmente lo que es. Yo te voy a dar pita. Si no, no, una sorpresa. Y no te digo, mira, te he encargado de tal cosa. Ya está, ya no hay ni sorpresa ni nada. Uy, una pichinilla. Que sea como muy complicada. Que sea como muy complicada. Pues... Ahí la tienes. Es todo Romeo. Hace todo punto de la hermana. Hace todo punto, a punto. 15 días y se lo saco. Exactamente, exactamente. No, no me lo dice, pero yo al final acabo averiguándolo. ¿Y tú sabes lo que es, Tidión? Besos. Besos de la moto lengua. ¿Tidión? ¿Tidión? ¿Tú le das beso a mí, no? Venga, un beso. Un abrazo en familia. Uy, uy, uy. Uy, uy, no, con lengua, no, con lengua. No, con lengua, no. Lalo besos y lengua siempre. Uy, cuánto queremos a este niño. Faludo. Falta remediales. Falta remediales que ya no tenemos más manos. Pero es que le da calvo. Ya llega el verano, no quiere saber nada del amor. Bueno, pues hemos salido a tomar unos heladitos y hemos venido a Häagen-Dazt y mirad qué pinta tan buena. ¿Tú, yo de qué es, Kari? El mío es de plátano y brownie, una bola y la otra es de paralínegrim. A mí me gusta dulce con colínegrim. Sí. Y yo me he pedido mango con frambuesas y tarta de queso con sal del caramelo. Que eso no sé cómo se traduce. Caramelo con galleta o algo así, ¿eh? Sí, claro. Y mirad lo que tenemos allí al fondo, la playa. Y se está súper bien aquí. Está buenísimo, ¿eh? ¿Tú quieres probarme? Sí. Bueno, yo prefiero probar. Muy bueno. Este está buenísimo, ¿eh? Sí, yo también está muy bueno. Bueno, chicas, pues hemos estado ya dando un paseíto después de... Porque creo que sí que se ha grabado como un pequeño oasis ahí en la playa, al lado de un chiringuito. Hemos estado paseando por el paseo marítimo. Y, bueno, empezaba a hacer una brecita bastante fresca y ya nos hemos dado la vuelta. Y vamos a ver si el tiki, que es el sitio que nos gusta de sushi, ha abierto como otro tiki, pero para llevar, ¿no? Entonces, vamos a ver si está abierto y sí, sí está abierto, Kari. Hombre. Así que vamos a comprar sushi para llevar a casa. Ah, por cierto, nos han llamado ahora porque mañana había una experiencia secreta con Whisper Live, que ya os enseñé en otro blog que habíamos ido. Bueno, pues este fin había otra. Y la han cancelado porque la gente prefería ir a la Champions. Así que, en principio, nos han dicho que la volverán a organizar en un par de semanas. Así que, jo, pero yo ya me había hecho ilusión de ir. Bueno, chicas, ya estamos en casa y hoy os hablo desde el chillout. Porque, bueno, puntualmente nos sentamos aquí un poquito a, pues no sé, a meditar y demás. Pero no lo habíamos estrenado como tal. Y, bueno, aprovechando que hemos comprado el sushi, pues nos hemos sentado aquí, nos hemos puesto las bandejitas de sushi. Romeo está viendo. Oh, Romeo ha descubierto un mundo de olores. Y el tirio se ha bajado. Estaba ahí sentado y pareció otra persona que iba a comer sushi. Y, bueno, FM Cantor está con su copita de vino y vamos a disfrutar un poquito del viernes en casita. Con sushi y nuestro pequeño rincón. Es como un oasis chillout, ¿verdad, Kari? Sí, 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 con los cactus nos ha dado ahí un aire muy... Un plus. Y hemos abierto la de esta, la mampara esta, para protegernos un poco de los mosquitos y demás. A ver si así, bueno, no llegan tanto. De todos modos, quiero comprar algo para matar los mosquitos de exteriores. Si conocéis algún producto maravilloso que lo vendan por Amazon o en alguna página así, o bueno, en algún lado que pueda acceder a él, pues me encantaría que me lo comentarais abajo en los comentarios porque me ha picado aquí otro mosquito. Y tengo esto, mira, ¿veis ahí? Tengo esto ya hinchado. Es que no puede ser, ¿eh? Madre mía. ¡Buenos días, buenos días! Hola, chicas, son las diez y media. Pensaba que era mucho más tarde. Acabo de levantarme de la cama, aunque ya llevo un rato despierta con los perrillos y demás. Y, ya sabéis, el que me cantero últimamente madrúa mucho y está preparando el desayuno. Hola, Mariela. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? Calentándote el café. ¡Buenadito! Me levantas un ratillo para preparar la mesa del desayuno. ¡Buenadito! I am not you, baby. No, 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 no. Con toda intensidad yo te lo pido. ¡Eh, eh! Te digo la verdad. ¡Uy, que te quiero! ¡Uy, que te quiero! F.M. Candero acaba de irse porque va a visitar a sus abuelos. y yo me voy a quedar hoy en casa acabo de salir de la ducha, como veis y porque quería aprovechar la mañana del sábado para grabar un vídeo para la semana que viene que preveo que es un poquito largo porque os quiero hablar de acuarelas tengo varios tipos y quiero enseñaros cómo funcionan cada una de ellas y como siempre Feme Cantero está trabajando en casa mira que bien me viene este plano aquí ahí os voy a poner, en las escaleras pues eso, como Feme Cantero siempre está en casa compartimos lugar de trabajo y está siempre al teléfono y demás pues casi siempre tengo muy pocas ocasiones de sentarme en el estudio tranquilamente hablaros de las cosas entonces aprovechando que él va a visitar a sus abuelos pues yo me quedo en casa a grabar ese vídeo que tengo muchas ganas de hacerlo y ya tengo preparadas algunas cosas así que es el momento ideal para ponerme a grabar he salido de la ducha porque he pasado una calor esta noche horrible estaba pegajoso así que me he duchado y como acaba de empezar el día no descarto tenerme que duchar más tarde porque está haciendo unas calores así que bueno y ahora me pongo con los focos y hace una calor en el estudio que no ves así que empezamos con las múltiples duchas del verano y nada vamos al lío porque mientras más me entretengo menos tiempo tengo de grabar así que ¡come on! chicas estoy antes de ponerme a grabar estoy publicando una foto en las redes sociales y quería comentaros que mi ventiladorcito enchufado al ordenador me da la vida y quiero enseñaros porque es oro rosa ¿vale? mirad que monada mira ahí está es que no me digáis que no es preciosísimo y lo tengo aquí justo en la bandejita esta y está enchufado aquí al ordenador y entonces pues yo controlo cuando quiero tiene aquí un botoncillo y apagado y ya me muero de calor ¿veis? muerta de calor pero yo ahora quiero volver a revivir y ya está y es que me está dando la vida auténtica lo compré el año pasado sí a principios de verano en Maison Dumont y me consta porque lo he visto que este año sigue habiendo así que si os interesa pues id porque siga habiendo creo que me costó 12 euros no estoy segura pero unos 12 euros una cosa así y fueron los 12 euros mejor invertidos de mi vida o sea es que es lo más y además ya os digo lo utilizo muchísimo y desde el año pasado y está el tío ahí nuevo intacto que no es decir bueno me dio bien tacito dos días y al tercero ya no funcionó está ahí el tío aguantando el verano a tope de power por cierto creo que tengo los ojos un poco malitos no sé si es por el cambio de esto que está llegando el verano y esté teniendo un poco de alergia o algo yo creo que no yo creo que es que estos últimos días me he estado maquillando mucho y normalmente yo no suelo tener o sea no me suele no suelo ser alérgica a ningún producto pero cuando me maquillo este ojo me empieza a lagrimear un montonazo y y hasta tal punto de que se me se me empieza claro la lagrimita me empieza a borrar el maquillaje y todo y hasta que no pasa un rato largo no me deja de llorar pero claro ya me ha estropeado el maquillaje que la cuestión no es que me lo estropeo no sino que no me gustaría ahora ser alérgica a los productos cosméticos porque yo soy ya sabéis y y ahora mismo los tengo como un poco que me me pican me escuecen así que no sé tenéis algún remedio así como casero bueno lavar con manzanilla supongo bueno que voy al lío que me voy a poner a grabar ya señoras hasta luego chicas acabo de terminar de grabar y estoy sudando ya como un pollo como un pollo porque mirad foco aquí foco ahí el calor propio de el verano y mirad como tengo la mesa llena de cosas creo que el vídeo va a quedar super guay y si os interesan las aguarelas por favor tenéis que verlo estará bueno la semana que viene son las 2 y 20 van a dar y mirad mirad que guay quedan mis captures ahí a que mola me encanta estoy super feliz de tener mi pequeño oasis bueno pues eso que son las 2 y 20 y FM canteros está llegando ha pasado a comprar comida para los perritos que ya le quedaba poca y y voy a empezar a hacer el almuerzo porque la verdad es que tengo hambre a mí grabar me ha dado mucha hambre hoy no sé qué ha pasado y eso bueno no hemos desayunado tan tarde es que hoy no me he levantado tarde mirad mi precioso bebé como está y mi niño y mi niño chico madre uy uy mira mira que tata se pone uy 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 mi niño ay mi bebelo mira la patunga del romedial un beso un beso uy madre no me des con la patunga mira cuántos besos uy cuántos besos si es que esto no está pagado ni con todo lo del mundo vaya que te quiero madre mía de mi vida cuánto te quiero yo a ti eso no lo sabes ni tú ni tú todo lo que yo te quiero bueno hoy comemos sé que no sé cómo lo hacemos siempre que los fines de semana comemos hiper tarde son las las cuatro de la tarde van a dar cómo lo hemos hecho no lo sé pero son las cuatro de la tarde y todavía no hemos comido porque estoy haciendo ensaladilla rusa y he hecho yo la la mayonesa con la termomix que es una mayonesa higienizada que es mucho mejor ahora para para el verano y bueno como yo normalmente no suelo freír nada nosotros yo no frío nada porque no me gusta el olor porque me sienta mal todo eso entonces nunca suelo tener aceite de girasol tengo aceite de oliva virgen extra de producción familiar porque mi padre tiene un olivar entonces pues siempre tenemos aceite ecológico nuestro y he hecho la mayonesa con ese aceite imaginaros cómo está la mayonesa vale o sea buenísima casera con aceite de lo mejor de lo mejor pues aquí y ha salido súper amarillita veréis veis ha salido súper amarilla y ya he puesto el huevo picadito y las aceitunas y tengo las verduras en la nevera y estoy esperando bueno en la nevera porque se están enfriando después de haberlas cocido y estoy esperando a que llegue FM Cantero porque yo pensaba que tenía atún y no tenemos compramos el lunes y hoy ha desaparecido el atún no sé qué pasa así que ha ido a comprarlo y pues nos ha venido genial para que se enfríe la verdura que está en la nevera y nada y ahora que cuando venga pues mezclo todo y comemos y espero que estén las verduritas frescas porque si no va a ser ensaladilla rusa calentona y no queremos eso no lo queremos y nada pues hoy viene mi hermana que sale a las 4 de ronda o una cosa así saldrá un poco más tarde y van a visitar a una amiga suya a Estepona y luego se vienen aquí a Málaga pero aún no se quedan pero vienen a visitarme y tengo muchas ganas porque quiero que demos un paseo por el centro pues que es que es que Málaga está preciosa ahora entonces yo quiero que ellos disfruten también de lo que yo disfruto entonces estoy deseando que lleguen y que podamos irnos a dar un paseo y disfrutar de lo bonita que está a Málaga así que nada vamos a comer bueno chicas pues ya estamos en la calle disfrutando del finde y bueno ya han llegado mi hermana y Pablo que van justo ahí y vamos al paseo marítimo que estuvimos ayer precisamente y vamos a llevarlos al sitio donde nos comemos los helados que estaban buenísimos y vamos a comernos un heladito y a disfrutar de las vistas playeras ¿quién está de vacaciones? ¡Woohoo! ¿y cuándo te vas a venir conmigo? cuando tú quieras cuando tú químicas ¿y qué vamos a hacer? muchas cosas ¿es qué? vamos a ir a la playa sí ¿y el Primer? también sin complicaciones de horario ni nada ¿verdad? de nada a disfrutar del Primer un 24 horas totalmente ¿y lo vamos a grabar? sí ya no inventaremos algo guay ¿verdad? chocarlo 5 chocarlo 5 yeah pues estamos dando un paseito por el paseo marítimo de aquí de Torremolinos y nos estamos haciendo fotos mira Paul está posando para la revista de Springfield ¿no? el catálogo aquí está mi hermana y aquí está Paco y nos hemos hecho una foto chulísima que os vamos a dejar por aquí que nos la ha hecho mi hermana y está guapísima muy bonita por todo sale guapa ella no, no, no en conjunto en conjunto y la verdad es que empieza a hacer un poco de brisa fresca ¿verdad? sí, se agradece se agradece porque ha hecho un día de calor así que pero Alba diga algo tú ¿os vais a quedar ¿os vais a quedar a cenar? sí sí ¿y qué cari cena? me da igual ¿súchis? no no bueno ahora vamos a ver qué hacemos y nada nos vemos luego bueno 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 chicas pues al final hemos decidido a comer hambúrguer mi hermana mi hermana y nos hemos pedido una compartida y estos chicos pues han pedido ahí a tope y nada hemos venido a un sitio muy chuli aquí en Torremolinos que se llama Macalolo Burger and Grill y estamos súper tranquilitos porque está todo el mundo en los bares que tienen tele viendo el fútbol y nosotros pues nos hemos ido a contracorriente y nada ¿Alba tú qué? te cuanta está comiendo bueno pues vamos a comer hasta luego buenos días chicas es domingo son las 11 y 7 minutos y comenzamos chicas tenéis que saber una cosa de mí y es que odio el calor o sea no lo soporto no lo soporto de verdad y ya de esto de levantarse pegajosa con calor no es para mí no lo soporto sé que muchas me vais a odiar pero es que yo prefiero una tarde de domingo lluviosa de verdad la disfruto mucho más es que estas calores no puedo de verdad a mí es que me pongo de una mala leche que no me soporta nadie bueno chicas como siempre F.M. Cantero es el amor de mi vida y siempre tiene preparado el desayuno con las tostadas y todo mirad qué amor tan precioso y yo como soy una remolona de la cama pues siempre me he levantado un poquito más tarde y él pues ha aprovechado para limpiar el patio de los peludos mirad tenemos una planta no sé si os lo enseñé que compramos una creo que esto era y la pobre cada vez que viene un vientito pues se cae y la tenemos ahí todo el día en el suelo pero mirad qué frondosa sí y bueno pues ya viene el fin de cantero y vamos a desayunar qué está haciendo cari pues estaba comiendo un fuego pero ya ha terminado que haces en cuerichi hoy es que hace mucho calor no íbamos a ir a la piscina sí ¿quieres que vayamos? yo que sí creo son las una manada bueno vamos un ratito antes de comer ¿no somos una cervecita a la piscina? no mientras tanto en el sofá perruno se encuentran dos peluches durmiendo descansando soportando el calor veraniego ¿qué le pasa a mi Romedo? oh oh qué sueño ¿y el tirio? oh no, no quedaré oh Romeo oh 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 van a decir que estoy loca perdida estoy loca de amor por ti qué bonito es y aquí tenemos un niño perro un amor uy 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 un niño amor hola amor bueno chicas como veis estamos en la piscina nos hemos venido aquí un ratito nos hemos cogido unas cervecitas y nos hemos venido a pasar un ratito al sol que si está súper bien y el agua está buenísima mirad los niños lo pasan genial y tenemos la suerte de que la piscina es con sal así que lo pasamos estupendamente no está nada fría está buenísimo refrescante pero súper buena y bueno pues vamos a disfrutar del domingo en la piscina bueno chicas nos hemos venido ya de la piscina que por cierto creo que no lo he dicho pero la piscina es de la urbanización así que lo tenemos ahí súper cerca y estamos comiendo lo mismo que comimos ayer al mediodía que es ensaladilla mirad y hoy está todavía más buena y además más fresquita que ayer y pues lo estamos acompañando con una copita de vino y nada viendo la serie del momento que es Prison Break sí o sea voy a meter en el plano a Jaime Caldero no sé cuántos años después cuando todo el mundo ya ni se acuerda de Prison Break pues nosotros la estamos viendo nos quedan 10 10 capítulos 7 o 8 capítulos por lo menos nos quedan porque no nos digáis nada por favor y estamos muriendo yo no he decidido que acabe ya sí 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 porque tenemos pendiente Sensei que es una serie de Netflix que está muy chula Nuria quiere ver por 13 razones que no voy a ver pero yo ya te he dicho que eso es que es como obligatorio bueno yo sé que tú no eres una persona conflictiva pero yo creo que derecho obligación social bueno y nada vamos a disfrutar de la muerte son las 6 menos cuarto van a dar y vamos a tomar un cafelito porque he estado ahí medio dormida en el sofá pero yo nunca puedo dormirme en la siesta eso es muy difícil para mí y pero he estado ahí con el tirión que lo abrazo y hace un montón de calor pero a él le encanta a él le encanta estar achuchado hemos estado abrazaditos en el sofá yo así con los ojos cerrados pero estaba escuchando la tele así que vamos a tomar un cafelito para despejarnos un poco y no sé qué es lo que haremos porque creo que me apetece salir a andar un poco pero también me apetece subirme al estudio para hacer algunas cosas y entonces no sé lo que haremos de momento vamos a tomar el café que mira lo voy a acompañar con unas galletitas de jengibre porque hoy es domingo y lo merece y he calentado un poco de leche y le he echado un poco de caramelo y esencia de vainilla y ahora vamos a poner por aquí un poco de café descafeinado porque si no no hay quien duerma esta noche y disfrutamos de un cafelito a media tarde chicas al final ni estudio ni paseos me voy a poner a organizar la ropa de verano no sé si lo comenté en algún blog pero es que lo tengo todo revuelto y mirad como tengo la cama de ropa que he estado lavando del invierno para guardarla en el altillo de ropa que me quito que no está para lavar pero está ahí para un horror así que me voy a poner ya no lo voy a dejar más porque ya está haciendo mucho calor y yo había dicho hasta el 40 de mayo no te quites el sayo pero creo que ese año me lo voy a quitar un poco antes porque es que ya dudo mucho que me vaya a poner una chaqueta ni un jersey hombre ya y punto así que manos a la obra no tengo ganas chicas aprovechando que estoy arreglando la ropa y demás como voy a estar ahí un rato y después me voy a duchar me voy a lavar la cabeza he pensado que voy a aprovechar el tiempo al máximo y me voy a hacer una mascarilla de estas de naturcos de arcilla que son sólidas bueno sólidas que viene la arcilla aquí que la tienes que preparar ¿veis? esta y voy a hacérmela tanto para la cabeza como para la cara porque no sé si sabéis que esta arcilla también se puede utilizar en el cuero o sea en el cuero en el cuero cabelludo y sobre todo para aquellas que tengáis el cabello graso y demás pues va muy bien porque absorbe la grasa y luego se queda el pelo súper súper limpio y bueno la estoy preparando aquí en un vasito que he echado algunos he echado bastantes trocitos porque para la cabeza y para la cara pues así y lo que he hecho es cubrirlo de agua y mirad ¿veis? ahora veo que le hace falta un poco más de agua le voy añadiendo hasta que consiga una pasta y nada y veréis que guapita voy a estar ahora este es el aspecto que tiene a mi me gusta que esté así ni muy líquida ni muy pastosa porque si está muy pastosa es complicada de aplicar y me la voy a poner bueno he estado en la piscina y como lo he tenido y recogido pues tengo el pelo así de esta manera tan maravillosa así que vamos al lío no sé cómo lo voy a aplicar lo voy a coger así con las manos y ya está mira aquí se ha quedado un poco pues lo voy a aplicar así directamente tampoco a ver tened en cuenta que esto es arcilla entonces no se va a quedar igual que una mascarilla yo lo que voy a intentar hacer es ponerla por las raíces y luego me lo vuelvo a recoger ya está cayendo por todas partes ay que guapita super guapita chicas y luego la bañera fina filipina bueno en principio me lo voy a recoger ya porque me lo he echado por las raíces wow madre mía me voy a recoger el pelo aquí en un muñete es que imaginaros si se arcilla en el pelo pues imaginaros y ya lo que voy a hacer es que me la aplico en la cara también esto es un domingo beauty chicas beauty encerrada mirad el aspecto mira mi cara mira esto me va a venir muy bien para mi cara bueno puedo ponerlo aquí por todas partes porque estoy perdida por todos lados ya oh que gusto en la cara es muy gustoso en el pelo no tanto pero en el pelo luego cuando te te lo lavas se nota bastante a mi me lo dijo una chica en el en la beauty fever el año pasado que lo utilizaba así y lo probé y la verdad es que me gustó y lo he hecho ya varias veces bueno pues así me quedo que os parece ahora para trabajar con la ropa y para cambiar mirad el pelo y yo me cantero cuando me vea se va a asustar seguro bueno chicas son las 10 menos cuarto van a dar y por fin he terminado de arreglar la ropa he estado casi pues toda la tarde ahí en el cuarto pero no sabéis el descanso que tengo encima de haber ya también pues separado la ropa que no me pongo para dar y guardarla de invierno y ponerla de verano en fin un descanso absoluto ya me he lavado la cabeza ahora siento como el olor de la de la arcilla lo que pasa que esa tiene olorcito a naranja y la verdad es que no huele demasiado mal así que cuando se seque termina de desaparecer y la piel se me ha quedado súper suavita ya me he echado cremita me he echado el contorno de ojos que os comenté el viernes creo que fue que tenía así como un poco los ojos como que me escocian un poco y me los notaba como hinchados pero yo creo que ha sido de que es que esta semana me he maquillado varias veces muchas y los tenía así como un poco más irritados pero me he echado el contorno de aguacate de Martina un par de noches y la verdad es que ya me los noto mucho mejor será un poco así como resecos y demás de tanto ahí maquillarme desmaquillarme maquillarme desmaquillarme y nada pues eso y bueno chicas pues voy a aprovechar para cerrar ya aquí el vlog del fin de semana espero que lo hayas pasado bien presiento que va a ser otro vlog bastante largo espero que bueno voy a intentar hacerlo lo más ameno posible o espero que haya sido ameno y nada más que nos vemos en el vlog de la semana que viene os mando un beso muy grande y nos vemos muy pronto chao